Jude Bellingham, jugador novato del año, muy poco premio, un novato del año, porque al chile ese vato ahorita, y me va a la verga, lo que digan, no vayan a salir a decir, es que, no le oye oros, Jude Bellingham es el mejor jugador del mundo actualmente, y no me importa si van a sacar a tu chingada madre del pozo, Jude Bellingham es el mejor jugador del mundo actualmente, ¿qué vas a decir? ¿De verdad lo crees? O sea, ¿estás convencido de eso? Dime uno, dime uno, Mbappé. ¿Actualmente es mejor Mbappé? No, 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 a ver, ¿por qué? Sí, güey, para mí es mucho más desequilibrante, y resuelve más los partidos. Ah, o sea, ¿le vamos a dar el premio al más desequilibrante o qué? No, 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 resuelve más partidos que lo que hace Bellingham. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuántos? A ver, 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 suelto más partidos para el PSG que Bellingham para el Madrid. Sí. Tiene, tiene Bellingham, tiene 13. Yo me voy para ahí. Yo me voy para ahí. Bueno, nos quedamos con el podcast. Sí, güey. O sea, si has visto los Juegos del Madrid, ¿no? Sí, sí, he visto Juegos del Madrid, claro que he visto Juegos del Madrid. Y he visto Juegos del PSG, entonces yo he visto que cuando el PSG está cagado abajo, güey, aparece Mbappé y resuelve el partido. Que he visto que Bellingham es muy influyente en el Madrid, sí, pero también, aventándose un partidazo Valverde, aventándose un partidazo, este, ¿quién más? Vinicius. Camavinga. Camavinga, güey. Entonces, yo creo que está más abandonado, hace más con menos Mbappé. Ya como me la cuentes, güey. El Real Madrid no está jugando a ni madres. El Real Madrid ahorita es Bellingham. No. Es Bellingham el Real Madrid. Es Bellingham. Valverde lo único que ha hecho es pegarle la portería desde lejos y ver si cae el gol. Me perdonas, pero no, también tienen un gran, gran técnico, güey, que es Ancelotti. Ancelotti está pensando más en si va a convocar en el Mundial a Camavinga, a Rodrigo, o va a traer de regreso al Anthony, o si va a sacar a Ronaldinho del bote para volverlo a alinear. O sea, a Daniel. Bueno, anda, parece que estoy diciendo puras pendejadas. Me voy. Me voy a quedar aquí. Me voy a dedicar a las dinámicas porque estoy diciendo puras pendejadas. Ay, y hasta este güey te puso cara, güey. O sea, este güey te puso, o sea, ¿qué ha hecho Mbappé desde que regresó del Mundial para que me digan que es mejor que Bellingham actualmente? ¿Sabes cuántos, cuántos goles ha metido Bellingham que influyen directamente en el resultado del Madrid? He hecho todo lo que tiene el Madrid ahorita. Prácticamente se lo deben a Judo. Ha hecho un temporadón. Yo creo que ni siendo, ni a su delantero tiene más goles que él. Este güey creo que tiene hasta más goles o los mismos goles que partido, Bellingham. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, yo no le estoy quitando mérito, güey. Pero quitando a Antuna, ¿verdad? Yo no le quito mérito, güey. Sí, sí, Antuna no está en la convocatoria. Antuna no puede ganar el premio porque eso es para jugadores de este planeta y este güey es de fuera. Entonces, yo te lo digo, güey. Yo vi el clásico, entrando un poquito por lo que viene después, vi el Madrid-Barça. Ajá. Estaba jugando el Madrid a nada, güey, pero a nada en el primer tiempo. Ok, ahí te va. Pero mucho depende de lo que hace Ancelotti, güey. Ancelotti mueve las piezas en medio campo y ahí exponencia a Jude Bellingham. En realidad, en el clásico, brilló más Bellingham por los goles, obviamente, la remontada. Pero el cambio que hizo todo el desmadre fue Camavinga, güey. No, Modric también, güey. Estaba, estaba, no tocaba la pelota. Valverde no la tocó en 70 minutos. Sí, es cierto, güey. Se me había olvidado que Modric le dijo a Bellingham, pégale así para meter el pinche gol del 2-1. Sí, es cierto. Pero él hace la jugada con él para el 2-1, güey. El primero. El 1-1 fue el de fuera del área. Ah, perdón. Sí, el 1-1. Pero en el 2-1 hace la jugada con Modric, que Modric la quiere bajar más, un poquito de suerte le queda, güey. Pero no le había tocado Valverde, güey, en, no sé, 60, 70 minutos. Viene cambios y dice, voy a poner a Modric. Y yo dije, bueno, es cara a Valverde porque no ha hecho nada, güey. Quita a Kroos y pone a Modric, güey. Y el medio campo empezó a generar, güey. Pero es que se lo hace siempre. Por eso, güey. Hasta tú, antes de saber que ya sabías que cuando, o sea, que al minuto tal iba a entrar Modric. O sea, no está haciendo nada increíble Ancelotti, güey. Lo viene haciendo todo ese tiempo. Es el mismo cambio que hace siempre. Lleva haciéndolo un chingo de veces. ¿Y sabes quién es el que siempre aparece, güey? Bellingham. O si el Herrera inglés. El Antuna, el Antuna del Madrid se llama Jude Bellingham. Y pues yo nada más les quiero decir que Mbappé, Jude Bellingham para el Madrid. El que sí quiso venir al Madrid es el que le está sacando las papas del fuego. ¿Y sabes quién se está hundiendo junto con el PSG? Kylian Mbappé, güey. ¿Sabes quién es el mejor del mundo actualmente? Jude Bellingham. Tiene nombre y apellido y tiene una rola. ¡Ey, Jude! Claro. O sea, yo nada más. ¿Tú qué piensas, chaval? En esta batalla cervecera que estamos aquí empleando. Pero es lo bonito de la mesa, pelear. Sí, sí, claro. Me encanta ver cómo se pelean ahí con sus datos. Bueno, hace sí alguno. Con sus argumentos pendejos. No, no, para mí, yo creo que también, como lo dice el señor Skipper, Jude Bellingham, en este mes y medio, dos meses. Actualmente dijimos, actualmente. Sí, 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 porque mi compa se está acordando del hat-trick, del mundial, güey. Entonces, no, 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 estamos hablando ahorita. Sí, está en mejor momento el señor Jude Bellingham. Es que este güey, por eso no traigo a esta mesa, güey. Es el único que de repente se acuerda de que, a la verga, si ves este pedo, déjame acuerdo. Te da la razón porque quiere seguir viniendo. No, ya me dijo que la otra semana no iba a estar. Va a seguir viniendo el que no ha venido a este güey. Voy a traer a un capibara en lugar de este vato, güey. Lo voy a poner ahí porque, ¿cómo me va a decir que mapeo, güey, güey? ¿Sabes qué te voy a traer, güey? Te voy a traer uno de los que les gusta el mapeo. Ah, caray. Te voy a traer para que te sientes, güey. Una Wendy. Dice el bulletero. Inge, sus 11 jugadores infravalorados contra 11 jugadores sobrevalorados, odia nombres de equipos con cada letra del alfabeto. Una buena dinámica. Ah, esa es una buena dinámica. Buena dinámica. ¿Quién ganaría? Pues el infravalorado, ¿no? ¿Quién sabe? Al menos eso es lo que pienso ahorita, pero a lo mejor y no. A lo mejor ganaría el sobrevalorado. Fíjate que esa es una buena idea, güey. A lo mejor no están tan sobrevalorados como creo, güey. Pero bueno. El 11 contra 11. Entonces quedamos unánimemente que el mejor jugador es Jude Dele. Porque solo... Solo van los botones de la mitad para acá. ¿Qué pasa? Chingado, güey. No, pero está bien, está bien, está bien, está bien. O sea, yo admito que tienes una opinión y la respeto, aunque sea equivocada. No, es que aparte también no es lo mismo cargar con el PSG que cargar con el Madrid, güey. Es que... Por más que tenga mejor técnico, por más que tenga... No es lo mismo. Sí, el Madrid tiene sangre ganadora. Y a veces puede estar jugando el peor partido, dos zapatazos y gana, güey. Sí, pasó hace tres, dos años que en la Champions, que iban perdiendo con el Liverpool y en dos minutos le dieron una vuelta. Y aparte no está cargando un vato que es medio centro, güey. No lo está cargando un extremo, un delantero, un medio centro ofensivo. Un vato que es medio centro. Y ¿sabes qué es todavía mejor? Es inglés, güey. No mames, el fútbol revivió, güey. Los creadores del fútbol han renacido en Jude Bellingham, güey. De aquí al Mundial, perro. A la final de la Copa del Mundo, no digo que la van a ganar. Pero de aquí... Esperemos, esperemos. Tiene buena generación en Inglaterra. Y eso que es crucial a nuestra edición, ¿no? Con su capitán Harry Maguire. Directo. Es más, les voy a apostar, güey. Chinga eso, güey. De la mano de Harry Maguire, subiendo puntos en la Champions. De la mano de Harry Maguire, Jude Bellingham, güey. Campeón de Inglaterra. Hermano. ¡Hey, Jude! ¡Enverguiza!